Acá lo que voy a mostrar es que la forma de que viene el chocolate es de dos formas diferentes. Viene en tableta, viene así, viene en algunas medajitas, bueno, depende de la marca de chocolate que vijan. Ahí lo llevamos al fuego para que se dé a brita. Y acá tenemos el chocolate que vamos a trabajar. Entonces, pincel, permítanme, es así, le hacemos una capa, lo pincelamos, bien pincelado, no hay que cubrir nada porque la primera capa nunca va a cubrir. ¿Qué hacemos? Le hacemos una capa. ¿Y fue otra? Claro, pero entre capa y capa va a ir al freezer. Ah, es para que se seque la primera. Y para que se seque esta capa y vaya formando la figura. Entonces, yo le muestro en esta, así como se hace. ¿Ven? Está recaliente. Y tomo esto y a su, me hace un pavosito y lo llevo al freezer. Ay, está caliente. Está caliente, sí. Muy bien se puede hacer, ¿ven? ¿Pero se hace otra cuchara? Y se va marcando. ¿Qué me parece que se le puede poner otra capa? Uy, qué caliente. Primera capa, ya empiecen a pintar. Ah, muy bien, como yo no se falta ni que te diga. Yo mando orden acá y no pincho ni corto. ¿Querés ir poniéndola a este igual? Anda poniéndole esta capa. Fíjense que esto ya está frío. Entonces, tienen que ponerle ahora, sí, una parejita a la capa. A ver, Juaní, ¿me mostrá? Que no sobre. Ah, ok. Ahora no tiene que quedar un blanco. Porque si no, si queda un blanco, ya no lo vamos a volver a llenar. Esta es la segunda capa y tiene que tener cubierta. Toda la otra capa, ¿sí? Ah, no se puede poner más. Sí, le tenés que poner más. Tomá. Andá con el pincelito y anda pasando este. Mirá. Ahí, ¿ves? Le vas cubriendo más, que quede parejito. Que no quede de partes que le faltan. Le vas llenando acá y así. Anda poniéndole más ahora. Uy, yo ya veo uno bien macizo. Miren este. Que hice yo antes. ¿Ven? Ya está en completo, está parejito. Va a seguir la tía mostrándoles cómo ir a abuela en tu casa. Yo, yo voy a ponerle. Yo voy a ponerle. Acá hay un día de parecesco. Ay, ¿cómo que me siento? Ay, no. No sé, está duro. La tengo de la mamá, la pongo en uno parada y la otra se sentaba. Perdón, Juli, sé que te manché la de cocina. La de la de con chocolate. Y que mancha limpia. Y sí. Qué bonito de acá. Luis, no. Uy, yo. Bueno, y así es el procedimiento. ¿No la te espera un minuto? Pintamos. ¿Ese es mío? Sí, pintamos, dejamos enfriar, pintamos, dejamos enfriar. Para después, cuando tenga una buena capa, lo que hacemos es desmoldar. El teléfono. Acá descubrí una lista cubetera que sería unos lindos bombones. Eh, eh, eh. Bueno, pero son unos buenos moldes para hacerle. Una buena pintada. Y después le metes dulce de leche, chocolate, dulce de leche, chocolate y eso es una rica bomba. Uy, los bombales que hacen... Mira, mi caralla, no es así, eh. Cada molde que vayan a utilizar, y eso no se los mostré en cámara. ¿Hay que lavarlo con alcohol? Hay que limpiarlo y hay que limpiarlo, sí. Es este el sistema. ¿Por qué? Porque puede agarrar. Porque no le va a dejar ninguna marca al chocolate. Tiene que tener chocolate blanco, hay que tenerle mucha paciencia. Hay que retirarlo del fuego porque si no se quema, y cuando se quema se... Se para las partículas. ¿Yo también? No. Mi meredadita. ¡Medio fuego! ¡Medio fuego! ¡Bien! ¿Listo? Después lo vamos a calentar. Mirá. Lo vamos a calentar. Se apoya así. Y se pega con el otro. Y se adhiere el otro huevo. ¿Hacés irnos gigante? Claro. Ya lo voy a hacer rato. Ahí está. Eso me va a pasar. Lo que vas a hacer es seguir pintándolo. Una vez que ves que se va secando, lo vas rotando, lo seguís rotando, y en excelente... Ahora me falta un cámara. ¿Sí? ¿Qué pasó? Muy bien. Porque en realidad necesitaríamos un colador para colar la azúcar y el papá y que no nos quede ningún grumo. Entonces, este... ¿Qué pasa? Colador. ¿Qué pasa? No hay. No hay. Acá seguimos haciendo... Tinky Tinky. Chocolates. No, bomboncitos. Y acá... Chocolate, 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 chocolate. Qué bueno que están estos bomboncillos. Los hice yo. ¿Qué hiciste vos, Vicky? Están buenísimos. ¿Puede tocar? Porque yo soy la mejor. ¿Qué hago? Garro colorante vegetal, que es comestible, y lo mezclo con el azúcar, con el glacé, que era azúcar y limón, en este caso, y voy transformando, ¿no? Lo puedo dejar matizado y no completo. Bueno, gente de Yutun, esto va a ser así. Vamos a ponerlo del cocinero. Vamos a hacer unos huevos. ¿Con la cuchara de potito? Sí, tal cual. Claramente no se hace huevo, pero ustedes sí saben, así que... Bueno, y eso es todo, gente de Yutun. Ya está, terminé. Digo, gente de Yutun. Sé más generoso. Si no, no vas a terminar nunca. Unte, unte, unte. ¿Qué le diste también? Un coso medio incómodo. No, porque eso llena más rápido. Ay, acá está el morochón. Che, si le haces uno de un lado blanco y uno de un lado negro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Qué sabores. Qué sabores. Qué sabores. Y si le tirás chocolate blanco adentro es como un huevo kinder, ¿verdad? Resultado. Resultado. Yo me comí un corazón y una flor. No. Me comí un corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.